Aquí en China y en donde sean, las ventas nos ayudan muchísimo a crecer. Así como a Chacho, vean nomás qué grande está, así va a crecer tu agencia de e-commerce. Y creo que un punto importante para todos los que nos están escuchando allá, que para abrir una agencia digital o una agencia de e-commerce, yo pondría cinco roles que ustedes deberían de tener para poder abrir una. Estoy aquí con Julio. Julillero. Estoy aquí con Brandon. Es correcto. Él tiene una agencia de marketing digital y también tiene una tienda online, e-commerce, bastante potente. Y él es el director de marketing de Carlos Muñoz y aparte es socio de Instituto 11 y socio de la empresa. Lo sabe bastante de publicidad y de marketing. He empezado haciendo unas preguntas a él sobre e-commerce. Creo que, por ejemplo, ahorita mucha gente está dando cuenta y está diciendo, vaya, creo que hay lana en redes sociales como ayudándole a los demás a estar presentes, pero llegan a un punto conforme van creciendo, se dan cuenta que las mensualidades de cierta forma, pues como que los pueden topar, ¿no? Un poquito. Porque la agencia digital normalmente te cobra un fin mensual. ¿Sabes qué? Te vas a cobrar, no sé, mil, dos mil dólares al mes. Pero, ¿qué pasa si yo quiero más? Normalmente te pones a buscar más clientes. Y creo que la evolución de una agencia digital es una agencia de e-commerce. Porque con esa rompes fronteras. Número dos, no estás limitado porque al final de cuentas son ventas. Y todos sabemos que las ventas aquí en China y en donde sean, las ventas pues nos ayudan muchísimo a crecer. Así como a Chacho, vean nomás qué grande está. Así va a crecer tu agencia de e-commerce. Y creo que un punto importante para todos los que nos están escuchando allá, que para abrir una agencia digital o una agencia de e-commerce, yo pondría cinco roles que ustedes deberían de tener para poder abrir una. Punto número uno, necesitamos ser buenos como creadores de contenido. O sea, saber crear interacción en redes sociales, saber... Al menos en uno, ¿no? Al menos, sí, exacto. Al menos que se vea, aunque sea en TikTok, ¿no? En Instagram. En Instagram. Pero que sepan hacer contenido en redes sociales. O sea, que sean creativos. Necesitamos a un creador de contenido. Punto número dos, necesitamos a alguien que sea más por el lado de producción. Que se pueda ocupar la cámara. Necesitamos a alguien de pautas. En este caso se llama... Bueno, ¿cómo le dicen? Publicidad. Pues, alguien de publicidad. Que le meta la lana, la pasta, las redes sociales. Necesitamos también un community manager que va a ser el encargado de administrar todo el contenido. Sus historias, subir los videos, mil cosas. Y por último, el punto número cinco es el experto. El compadre. ¿Ahí está ese compadre? El compadre experto en e-commerce. Porque también es como si abrieras un local que todo el mundo puede visitar. Y hay problemas de logística, problemas de envíos, problemas de un montón de cosas. Entonces, con estas cinco personas, tú bien podrías ser todas. Pero son cinco perfiles que necesitaríamos para abrir una agencia de e-commerce. Que tu agencia también se puede especializar. Claro, todo el mundo va a ver como, ah, una e-commerce. Pero hay 40 mil cosas que, o sea, tienes que saber bastante. Creo que ahorita es como que, ah, tengo una agencia digital y le hago contenido a marcas. Tengo productos, tengo perros, tengo mil cosas, ¿no? En mi misma agencia me va mucho reto. El hecho de los perros es muy bueno. El hecho de los perros es muy, muy bueno. Por ejemplo, platicando un poquito de eso, el e-commerce que yo tengo es un poquito más como de moda, como de ropa y cosas así. Y Hermo es más como un business to business. Entonces, por ejemplo, si a mí se me acaba el producto, está chingón porque como que crees casés y la gente es como de que, no, a la próxima yo sí las quiero. Pero Hermo no porque él da los productos. Entonces, si él se le acaban, es como de que, no, ¿por qué se acabaron? Con Carlos Muñoz, ¿estáis lanzando productos físicos o es más? El cliente de un, o sea, de una agencia de e-commerce, ¿qué cliente es? El dueño de un negocio, alguien que no tiene negocio, alguien que tiene un negocio grande ya, alguien que tiene un e-commerce ya y lo quiere escalar. Yo creo que antes de contestar esa pregunta me gustaría decir que habría dos tipos de agencias de e-commerce. Habría la agencia de e-commerce que es como el güey que tal vez no sabe tanto de redes sociales ni de e-commerce, que van y le ayudan. Ese sería un tipo de agencia. O hay otro tipo de agencia que se podría dar el lujo de crear un nicho, o sea, decir como a ver, ¿quién no está siendo atendido en el mundo allá afuera? Y ellos como crear el nicho y decir, ok, ¿quién nos puede sacar nuestro producto? Entonces, creo yo que está más chida la otra porque nadie está atendiendo eso, ¿no? Y en cuanto a los clientes, creo que son como cuatro tipos de clientes, ¿no? El cliente que sabe de e-commerce y sabe de marketing. El que no sabe nada, el que está como que a la mitad. Y el compa que tiene negocio sabe de e-commerce y lo quiere potenciar todavía más. Yo recomendaría, si van iniciando en e-commerce, inician con el que no sabe nada y que ya tiene un producto. Porque es un compa que tiene las expectativas bajas, o sea, no espera nada de ti. Entonces, los resultados que realmente le des van a superar todo lo que él es esperando. Que le crees una tienda online, por ejemplo, y haces la hostia. Yo te la creo en tantos días, la creas con Shopify y tal. Y el tío flipando porque le has creado una tienda online súper profesional. Le vinculas las cuentas, le creas una cuenta publicitaria y todo eso. Y que se queda alucinado porque le has creado aquí el ecosistema de e-commerce en dos días, ¿no? Total, y que todavía le digas. Y es más, mira, ya te puse las redes sociales, te registré tu marca, te hice la tienda en Shopify, ya te lo puse con los métodos de pago, ya te va a llegar todo al banco. Es más, así, el güey así va a estar flipando en ese momento, ¿no? Y tú todavía llegas y le dices, ¿sabes qué? Te hice unas cuentas de empleado para que cuando alguien se meta no tenga ahí los mismos permisos que tú. Para que alguien más te pueda estar administrando. Y todavía le dices, yo te voy a poner la logística de tu e-commerce. O sea, necesitas una persona para envíos y una que tenga atención a clientes. Y mira, ese es el proceso de tu tienda de e-commerce. Cuando ya estás vendiendo tanto, vas a meter tantas personas. Y le estructuras todo, el güey pasa. Eso ya es hiper avanzado. Un cliente avanzado, ojo para los que están ahí escuchando. Si ustedes ya son chingones, si ya tienen resultados, aviéntense con esos clientes. El problema de esos clientes es que de cierta forma creo que pueden llegar a ser muchísimo más exigentes. Porque ya saben, pueden llegar a ser un poquito tóxicos. Que es como de que no, es que yo hubiera hecho tal cosa. Es que no estás cumpliendo sus expectativas. Si tú quieres crear una agencia de esto, crees que tienes, obviamente, formarte fuerte para saber cómo funciona todo. Y luego, quizá tener, intentar hacer tú antes pruebas con un negocio, tener un negocio para saber qué tienes que ofrecer. ¿O te puedes especializar en crear solo la tienda y ofrecer ya el servicio? ¿Qué tienes que hacer? ¿Los pasos? Yo creo que ese es todo un video, pero... Pero, resumido. Número uno, obviamente, hay que saber, hay que saber hacer el jale, amigos. O sea, número uno, pues que, o ya sea que seas experto en crear tú la plataforma, o que sea el compa que sabe hacer todo. O sea, creo que el paso número uno es saber hacerlo. O sea, eso es básico, ¿no? No puede ser como que vas a llegar, oye, yo te monto tu sitio y todo ese pedo. Y al momento que caen las ventas, te bloquean las cuentas, no sabes hacer ads. Cuando empiezan los envíos, no sabes ni qué onda con si es guía prepagado, hay que comprar el Shopify más caro. Y el punto número dos, ¿y cómo captar un cliente? Ahí sí viene lo chingón. ¿Qué cliente quieres? ¿Uno grande o...? El que quieras. No, pues el que sea, pues te vas con el señor que veas viejito y le dices, oye, pues yo te ayudo a este pedo. Es que normalmente, por ejemplo, vamos a pensar, con el e-commerce puede romper barreras, ¿no? Pero realmente te vas con... Vamos a pensar que con una de tu ciudad. Te vas con un restaurante o alguna que venda productos, la más famosita, y te metes a sus redes sociales. Si las ves mal, pues normalmente todas las empresas quieren vender más, ¿no? Entonces le dices como de, oye, pues no sé, mira, me metí a tus redes sociales y te hice una pequeña evaluación. Y yo creo que puedes mejorar en esto y en esto y en esto. Y vi que tu tienda es un sitio nomás. Este es un porcentaje de cuántas plataformas como tú. ¿Cuántas tiendas como tú han hecho su e-commerce? Y ve cuánto están vendiendo sin necesidad de estar en un local o tener como algo físico, ¿no? No gastas en remodelación. Vas a gastar en otras cosas, pero te conviene. Y ya como que ya los atrapas porque normalmente todas las empresas quieren dos cosas. O vender más o que sus pujales sean más rentables. Entonces en las agencias digitales entramos mucho por el lado de ayudarles a vender más. Y se trata de sumarle muchísimo valor a las personas. Por ejemplo, nadie te pidió ese estudio de sus redes sociales. Nadie te pidió propuestas de página web. Nadie te pidió, por ejemplo, el branding tal vez de la tienda. Y que tú llegues con todo eso ya hecho, la gente ya se visualiza. Y es como de, ah, pues no le peina a este cabrón y mira, ya me trajo todo. Entonces, buena forma de adquirir un cliente local. Like, suscríbanse. Y seguirle a él en Insta, YouTube, porque él tiene YouTube potente también. No, nuestros amigos, nosotros ya grabamos como ocho videos acá con él. Un blog con Hermo. Pero vayan a seguirme en redes sociales. Estoy como Julio y Ero en todas las redes sociales. Y van a salir los users de todos. Así que... Y pues síganos en todas nuestras redes sociales.